Bueno, arrancamos. Vamos gente, vamos a jugar a Doraemon. Toranosuke no yabou. La ambición de Toranosuke, no me preguntan quién es Toranosuke, pero no tengo ni puta idea. Pero bueno, vamos a llegarle. Hace tiempo que no hay nada de Game Sheer, ni en vivo ni grabado. No me acuerdo cuando fue el último. Vamos a arrancar. Lo que tengo ahí arriba con 3 son las vidas, por cierto. Opa, cuidado. Es aviso. Es un golpe y la que das. Eso nada me puede tocar. Eso te arruina el juego. Es un golpe y pacas. A lo marido. Vamos a trabajar arriba, Diabolo. Estos paquetes, hay, bueno ese no, pero los que tienen comida en particular, ahí se agarra una vía extra, hay 5 por pantalla, si vos pasas la pantalla agarrando los 5, ahí se ve invencible, si vos agarras los 5, haces una vía extra al terminar la pantalla. Son la re, 5. Pimba, no lo podes tirar saltando, este los mata de uno, no los paraliza, los mata de uno de estos, un cañoncito este. Son la re, 5. Casi me mata. Casi me mata. Estoy pasando. Tiene que haber algo por acá. 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 Tiene que haber algo por acá, no sé. Tiene que haber algo por acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! El R4 Sí, había uno más abajo seguro No lo vi ¡Gracias! 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 Me salvo la capa mágica. No puedo ser tan vejiga. Voy a detallar con la capa ahí, así paso a hacer robot más fácil. Tiene una agulación muy verguera ese robot. Voy a detallar la capa de no perderlo. Voy a detallar la capa de no perderlo. Porque aparte que tengo un arma, si te pegan te cubre un golpe. O sea, es arma y energía a la vez. Tenía rotito, ¿no? A la derecha, a la derecha estaba el... Qué boludo. Era escalar todo el techo. Qué pajera. Bueno, ya fue. A ver si puedo agarrar este acá. A ver si puedo agarrarlo a cinco. No tienes que agarrarlo al indicated. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Parece que ya me perdió. Ah, no me perdió esta chance. Gracias. 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 ¿Para grabar la mano? Es complicado. ¿Cuánto? ba het isé yo de verde. ¿Será que no hay que darle acá? criarlo loco? yo qué sois. era ahi. era unos cuantos golpe. hijos de puta. listo, se terminó señores. bueno, y esto fue Doremon Norano Nora Nosukero Yabou, de GameShield. Hace tiempo que no hacía nada de GameShield y andaba con ganas de volver a meter un jueguito acá en la página. Tranquila. Un jueguito tranqui para pasar el rato. Si bien, está bastante bien. El 93. Un jueguito tranquilo. No vamos. Queda ahí esto? Bueno gente, nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este juego Un abrazo a todos Chau chau